Producto del cemento que fue regado hoy en plena avenida Simón Bolívar, seducción obligados a efectuar el desvío de algunos vehículos por zonas residenciales. Eso con el permiso, lógicamente, de la Autoridad de Tránsito en Buenaventura. Lásimosamente, un conductor manifestó que fue multado porque transporta carga pesada y estaba en un barrio residencial. Esto obligó a que plantearan la queja al noticiero de Buenaventura. Carlos Arturo Bello denunció una injustificada sanción impuesta por un guarda de tránsito de la ciudad. Según lo manifestado por el conductor, la multa se le impuso por transitar con un vehículo de carga pesada en una zona que es residencial, pero en ese caso el hombre y su tracto mula, minutos antes, fueron desviados por un guarda de tránsito por la ruta en la que fue sancionado a causa de la emergencia con el cemento derramado en la vía. Porque hay un problema de un cemento que regaron en la vía y los guardas nos están desviando en el rompoy de la independencia, haciéndonos obligatoriamente entrar por el barrio La Ciudadela de Puerto. Aquí a la altura del club resultó un guarda, me sacó de la cola y me metió por un callejón, o sea hacia la puerta de él y movilizándome y haciéndome comparendos. Porque era prohibido. Yo fui a hablar con los otros guardas y ninguno me prestó ninguna atención, que eso no era problema de ellos. Cuando ellos fueron los que nos enviaron hacia acá. Otro caso ocurre cuando frecuentemente los transportadores de carga utilizan las vías residenciales, causando graves perjuicios a la comunidad, afectando casas y pavimentos. Sin embargo, lo de hoy fue desvío obligado o autorizado. Un agente de tránsito, lamentablemente, después de haber desviado el tráfico a la altura de la Gran Colombiana, nos llegó la queja que quería sancionar a un conductor de tracto mula porque se encontraba en un lugar residencial que no podía ir a la Ciudadela. La queja la recibimos pero de manera anónima, no nos dieron número de chaleco del agente de tránsito, por tal motivo no podemos proceder a realizar la respectiva investigación. Pero en el momento que se presente una congestión en la vía y sea la autoridad que esté desviando el tráfico, ningún conductor puede dejarse sancionar porque anda en un lugar prohibido, en un sitio prohibido, porque somos nosotros mismos que estamos desviando el tráfico por la situación que se presentó. La funcionaria dijo que está a la espera de conocer de manera personal la denuncia del conductor para dar solución a su queja. La Universidad del Quindío Centro Tutorial Buenaventura informa que hasta el 13 de junio se encuentran abiertas las inscripciones para los siguientes programas académicos. Administración financiera, tecnología en obra civil, licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura en ciencias sociales con énfasis en básica primaria, licenciatura en pedagogía social para la rehabilitación, informes, comunicarse al celular 316-478-2349 o ingresar a la página www.uniquindío.edu.co.